Y al correr de los años, mil nunca estaban con nada Y aquella cruz de madera, ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales, y aquella cruz olvidada Busquen la tierra y no piden, el que muere ya no estaba Adiós sinceros amigos, ven y llame de mi madre Adiós tan linda mujer, adiós hermoso lugar Cante con linda señora, ya terminaron mis manos Y sin correr de los años, mil nunca estaban con nada Y aquella cruz de madera, ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales, y aquella cruz olvidada Busquen la tierra y no piden, el que muere ya no estaba ¡Gracias!